6 de la mañana, 43 minutos. Bueno, ya hace algunas semanas atrás conversábamos con el gerente general de la empresa MiBus ante las denuncias de quejas de parte de los usuarios por la falta de buses. En su momento nos explicaba el retraso en la licitación de las compras de las piezas que se requerían para poder poner operativos a unos 400 buses que están a la espera de esas piezas. Sin embargo, recientemente se ha presentado una denuncia sobre supuestas irregularidades en la licitación. Hoy está con nosotros nuevamente para pasar revista a un tema tan importante y que involucra, por supuesto, a mil usuarios que esperan cuanto antes que ustedes culminen este proceso de licitación. ¿Qué responde usted a estas denuncias presentadas recientemente en el que incluso señalan que supuestamente directivos de esta empresa se han reunido con empresarios para tratar de dilatar este proceso de licitación? Muy buenos días, Castalia. Muy buenos días a todos los televidentes y muchas gracias por el espacio. Y en primer lugar, antes de empezar, quisiera pedirle disculpas a todos los usuarios y a la ciudadanía en general porque esta situación que estamos viviendo no solamente afecta directamente a los usuarios sino indirectamente a todas las empresas. Y es por una situación causada por terceros. Cuando estuve aquí, a principios de julio, estuve explicando que todo se origina a través de un retraso que tuvimos en la entrega de piezas porque contratamos a una empresa para hacer una entrega a principios de este año mientras preparábamos los pliegos de cargo para la licitación multianual. Esta empresa no nos entregó las piezas, nosotros tuvimos que mandar a rescindir el contrato. Ellos apelaron ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, por lo cual es un tema que todavía está, digamos, en vista. Después de eso, nosotros a principios de año celebramos el acto según lo que estaba programado. Esta empresa participó, participó otra empresa y a través de diferentes recursos que se presentaron entre ambas empresas, luego se resolvió esa contratación dentro del Tribunal de Administración de Contrataciones Públicas. Ellos fueron los que nos ordenaron entonces contratar a esta empresa. Y cuando yo estuve aquí, a principios de julio, eso ya se había finiquitado y nosotros habíamos procedido a hacer el contrato y estábamos por enviarlo a Contraloría para su refrendo. Yo en ese momento, inclusive, le dije que iba a hablar personalmente con el Contralor para que apurara ese refrendo. Efectivamente, como siempre, el Contralor nos ha dado el apoyo y ese refrendo se dio el 14 de julio. O sea, fue bastante rápido porque él entendía que era una urgencia para la ciudadanía. Nosotros procedimos entonces, al tener ese contrato refrendado, a poner la primera orden. Esa orden, la empresa nos la tenía que entregar el 22 de agosto y no fue así. Nosotros, según lo que indica la ley, procedimos a notificar del incumplimiento y de la intención de resolución para lo cual ellos tienen, por ley, una cierta cantidad de días para poder dar sus descargos. Ellos nos presentaron sus descargos, a lo cual nosotros los analizamos. Y la semana pasada nosotros les respondimos a la empresa, preséntanos las evidencias. Los descargos que ellos indican es que han tenido problemas con un flete y demás para poder conseguir los repuestos. Nosotros lo que les hemos pedido es que hagan evidencia de esto. A nosotros nos ha sorprendido completamente recibir noticias de que hay una denuncia en contra de TMPCA. Nosotros, evidentemente, condenamos cualquier tipo de acto de corrupción. Nosotros siempre nos hemos manejado con una transparencia. Creo que siempre lo hemos tratado de mostrar, viniendo a los medios también a explicar todo lo que pasa. Y todo lo que está concerniente a esta licitación, ustedes lo pueden verificar en el sitio de Panamacompra. Ustedes están rechazando los señalamientos que ocupan esta denuncia de que directivos de la empresa se han estado reuniendo con X empresa que ha participado en la licitación para poder amañar o poder, el término sería, impactar negativamente este proceso de licitación. Dilatar es el término correcto. Es que no solamente estamos rechazando esto categóricamente, sino que esto es una guerra comercial entre dos empresas. Con lo cual, si esta empresa que tiene el contrato, porque usualmente estos actos de corrupción se amarran a inclinaciones para poder favorecer a una empresa. Esta es la empresa que tiene el contrato actualmente. Entonces, si ellos tuvieran algún problema para poder obtener los repuestos, lo que tenían que haber hecho en tal caso era simplemente informarlo a nosotros, para nosotros como Estado poder intervenir y hablar con fábrica para poder ver qué se puede resolver. Pero para tener claro este asunto, porque al final a la gente lo que le interesa a los usuarios es cuándo adquieren finalmente las piezas y cuándo vamos a tener operativos. Esos 400 buses que se sienten, ingeniero Campana, no están circulando. La empresa, por el retraso de la empresa, esto es para entender, ayúdame a entenderlo. Cuando se dio el retraso de la entrega de las piezas y esta empresa, X, señala que tenía problemas, ¿se contacta a otra empresa como un contrato aparte para poder comprar unas mientras se finiquita el proceso de licitación? No. Este contrato, desde el momento en que ha sido refrendado, nosotros hemos puesto órdenes de compra a esta empresa y únicamente a esta empresa. Pero no ha cumplido. Pero no ha cumplido. Y esta empresa no nos ha informado. Nosotros lo que le hemos pedido a esta empresa es, si tienes evidencia de que algún pedido has hecho y la fábrica no te quiere despachar, entonces infórmalo para nosotros poder intervenir como Estado. ¿Eso no lo han presentado esas pruebas? No nos lo han presentado. Nosotros se la pedimos la semana pasada porque los descargos no las pusieron. Entonces nosotros se la hemos pedido. Si eso es lo que te está pasando, entonces presentan los descargos. ¿Pero eso no es motivo para descartarla porque no tiene la capacidad para poder responder al Estado para medio a través de este contrato? Bueno, posiblemente. Si no presentan, pero hay que darle la oportunidad a la empresa de que pueda presentar las pruebas. Nosotros, dentro de los términos que indica la ley, nosotros le damos los tiempos para dar los descargos. ¿Y estamos en los tiempos? Analizamos. ¿Cuánto tiempo le da la empresa para poder que ellos resuelvan esto? Una vez que ellos se les da la notificación de intención, ellos tienen dos días para ser notificados, cinco días hábiles para poder presentar su descargo. Ellos presentaron los descargos en el tiempo debido. Nosotros los analizamos. La semana pasada se los respondimos indicando. Tiene cinco días hábiles para poder presentarnos estas pruebas para ver si nosotros podemos intervenir como Estado. Si no nos presentan nada, en verdad nosotros no podemos actuar, no podemos hacer nada. Ahora, es la voluntad de MiBus darle el espacio prudente que establece el contrato y las normas de contrataciones para que ellos puedan explicar las razones por las cuales no llegan las piezas a Panamá. Pero hay otra realidad y es la demanda de los usuarios en este momento. ¿Cuán impactado está la operatividad de MiBus con esta situación puntual? Está gravemente impactada. Nosotros debiéramos estar despachando un poco más de 900 buses y solamente podemos despachar 660 actualmente porque tenemos 450 buses actualmente. Cuando yo estuve aquí en julio hablábamos de 300 y eso se nos ha bajado porque han pasado dos meses. Y no hemos podido resolver eso porque no hemos podido... Y solamente por los piezas de aire acondicionado. Nosotros realmente todos los demás piezas de respuesta y mantenimiento los tenemos cubiertos. Solamente este problema con precios de aire acondicionado es lo que nos está haciendo esta merma. Y nos hemos visto nosotros involucrados en una guerra comercial para rematar esta empresa. En vez de tratar de hacernos ver las evidencias que tiene por esta guerra comercial, lo que se ha ido es hacer una denuncia que en verdad no entendemos ni rechazamos rotundamente. Es más, ellos han tenido inclusive cruces porque la otra empresa vencida inclusive las ha interpuesto denuncias a esta empresa por presunta falsedad. Que eso inclusive está en otras instancias que no tiene que ver con MiBus. Entonces se ve claramente que hay una guerra comercial que nos está afectando a nosotros para poder darle el servicio a los usuarios. Está afectando a toda la ciudadanía, a los empresarios. Y nosotros estamos tratando de ver cómo podemos hacer. Pero si la empresa no presenta algún tipo de evidencia, nosotros no podemos intervenir como Estado. Lo único que nos queda es poder rescindir el contrato y ver qué hacemos de ahí en adelante. ¿Y cuánto tiempo falta para que eso ocurra? Porque en cualquier otro país eso hubiese ocurrido porque tiene que primar el interés y el derecho de los miles de usuarios del sistema de transporte. No, no digamos que en cualquier otro país porque ciertamente tiene que primar el derecho de los usuarios de la ciudadanía. Pero también tiene que haber una seguridad jurídica. O sea, nosotros tenemos que poder darle ese tiempo perentorio para que ellos respondan a cualquier relación antes de poder actuar. Y esos días hábiles que tienen es esta semana. Pero hay una denuncia. Entonces esta semana ellos tienen que presentar eso. Pero hay una denuncia. ¿No dilata más esto? ¿Cómo queda la relación MiBus con esta empresa luego de esta denuncia? Bueno, esa denuncia en verdad eso lo han puesto ellos a la Fiscalía Anticorrupción. Eso es algo que ellos tendrán que ver y ahí en la Fiscalía tendrán que ilucidar si eso tiene mérito o no para poder seguir adelante. Pero eso no tiene que ver con el tema de contrataciones públicas que es el punto que hago llegar. Y espero que esta empresa pueda entender eso y pueda presentar las pruebas a nosotros. Que es lo que podemos realmente hacer para poder ayudarlas a conseguir las piezas si en verdad ese problema existe. ¿Cómo está la situación financiera de la empresa? En la última oportunidad que tuvimos de conversar con usted yo le preguntaba si el modelo, si este modelo de sistema de transporte funciona o no. Usted me adelantaba que necesitaba algunas modificaciones. ¿Reitera usted que este o el próximo gobierno tiene que revisar este modelo de contrato? No solamente el modelo de contrato sino el modelo de funcionabilidad del sistema de transporte a través de MiBus. Sí, por supuesto. Yo insisto y le digo que esta propuesta ha sido vista con buenos ojos. Desafortunadamente, como le digo, es un tema bastante complejo que hacer una institución nueva y producirla es algo que toma su tiempo. Pero definitivamente esto es algo que como Estado nosotros debemos atacar y poder aprender de las deficiencias de los sistemas que tenemos actualmente y poder mejorarlo. Yo estuve casualmente hace una semana o dos estuve en un taller en Bogotá con funcionarios de Transmilenio y de la Dirección de Transporte Público de Metropolitano de Chile. Justamente hablando de los temas de institucionalidad y contratación pública para los sistemas de transporte público. Como ellos, que tienen muchos más años que nosotros en este tema, han ido pasando de tres o cuatro diferentes fórmulas para poder llegar a donde están hoy en día. Es un proceso de aprendizaje que sí tenemos que ir avanzando y tenemos que ir mejorando. Y este modelo que depende mucho de los dineros que paga el gobierno a través del subsidio de transporte. Depende mucho de la puntualidad con la que los gobiernos paguen estos dineros. Y sabemos que como en cualquier otra administración pública, con todos los requisitos y todos los pasos que hay que dar, siempre hay retrasos. ¿Eso cómo impacta también la ejecución del plan de operatividad? Bueno, eso impacta a cualquier contratista estatal. Entonces, si nosotros tuviéramos una operación privada, digo, y nosotros somos una empresa 100% estatal, nosotros también necesitamos de la liquidez para poder seguir operando y pagarle a los proveedores y demás. Como ya yo he indicado en ocasiones anteriores, por supuesto, durante el tema de la pandemia, hubo una gran merma en eso por muchos motivos que se conocen y que se hubo que darle la prioridad al tema de salud. Pero son temas que poco a poco nosotros en conversaciones con el MEF hemos ido normalizando poco a poco. Y evidentemente, el tema de que el gobierno sea siempre diligente en pagarle las cuentas a cualquier contratista del Estado, aunque sea un contratista estatal, es siempre importante la funcionabilidad. Y esos son parte de los temas que tienen que regularse. La gente está molesta. Es cuando uno, y a veces de verdad, uno nada más se aparece, señor Ocampana, y usted dirá, bueno, parece que esta gente nada más va a darle plomo. No, ellos nada más ven la cámara y la gente te llama. ¿Qué mensaje le damos a los usuarios que al final no tienen la culpa de esta lucha de empresas que hay en este momento que tiene atrasado la compra de... No, reitero las disculpas a la ciudadanía por esta situación. Desafortunadamente, es una situación que hemos estado tratando de enfrentarla en la mejor manera posible. Dentro de lo que nos permite la ley, tenemos que recordar que como empresa estatal tenemos que cumplir con toda la normativa estatal de ley de contrataciones. Y por ende, se han dado estos retrasos. Lo que yo sí les pido encarecidamente a los usuarios, que yo sé que es muy frustrante, yo sé que es un gran problema lo que estamos compareciendo todos en este momento. Pero que por favor no la tomen con los operadores ni con nuestro personal de servicio al cliente ni envía. Que ellos tampoco tienen la culpa de lo que está sucediendo y que por favor tengan un poquito de paciencia con ellos, con esto, por cualquier otra cosa, porque sí nos han llegado algunos quejas de parte de los operadores de que han sido agredidos verbalmente por los usuarios. Y sabemos que es una situación crítica, la entendemos, pero por favor le pedimos la cooperación en eso. Quiero agradecerle al ingeniero Luis Campana, el gerente general de la empresa MiBus, esta mañana con nosotros reiterando cómo avanzan los procesos de compra de estas piezas para la operatividad de al menos 400 unidades de MiBus. Gracias por estar con nosotros. Hay más que compartir, siendo ya las 6 de la mañana, 56 minutos.